Tenemos el gusto de recibirlo, de charlar, de estar, de que nos ilumine, de que nos asesore, de que nos acompañe, al doctor Baltasar Garzón, jurista, yo diría que especialista en derechos humanos y varias cosas más, y además desde el 2012 ciudadano argentino. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? No sé si nos escucha. ¿Hola? Me parece que se cortó, chicos. ¿Hola, hola? ¿Se escucha? ¿Hola, doctor? Sí, sí. Ahí estamos, ahora sí. Aquí estamos. ¿Cómo está? No sé si escuchó la presentación. Sí, sí, yo los he escuchado a ustedes, pero no a mí. Ah, casi nos asustamos, dijimos, bueno, con lo que dijimos, huyó el doctor. Bueno, acá está hablando, acá desde Argentina, desde Radio Rebelde, Rompiendo Moldes, el padre Juan Carlos está, me acompaña Lucas y me acompaña Lu, y juntos queremos que podamos iluminar esta situación que nos está pasando. Sé que está enterado de que la Corte Suprema de Justicia, con tres votos a favor y dos en contra, ha permitido, permite que los genocidas del proceso militar, cívico, eclesiástico, militar, queden libres, prácticamente. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, la verdad es que este fallo de la Corte Suprema, hecho por tres votos contra dos, sorprende, por una parte, aunque no tanto, en función de los tiempos que vivimos, ¿no? Las consecuencias de esta sentencia pueden ser alarmantes. Aproximadamente unos 300 represores, es decir, prácticamente la mitad de los condenados de la dictadura podrían verse beneficiados por esta desacertada interpretación jurisprudencial. Sí, sí, claro. Y hay varios argumentos que demuestran que esta interpretación es, cuando menos, errónea. Ajá. Tratar de llegar a otro tipo de calificaciones más duras que podrían llevar incluso hasta una especie de uso alternativo del derecho en función del signo político en el que ahora mismo se mueve la Argentina. Claro. Bueno, es una lectura válida, doctor, ¿eh? Sí, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Porque el argumento jurisprudencial que expone la Corte Suprema respecto del represor Luis Uiña, que fue, no olvidemos, condenado en 2011 a 13 años de cárcel, es el de la ley 24.390, aprobada, si no recuerdo mal, en el 94 y aprobada en el 2001. Sí. La ley conociera del 2x1. Exactamente. Entonces, según la Corte Suprema, esta ley debe ser aplicada al caso porque si no se vulneraría el principio de legalidad realmente porque se dice que es la ley más benigna al rey. Yo tengo mis dudas, no tengo ninguna duda, mejor dicho, no tengo ninguna duda de que no es así. Ajá. Es decir, aquí hay un trasfondo que apenas se me escapa, pero esta decisión quebrada extranjeras internacionales que Argentina está obligada a respetar, sin lugar a dudas, son normas de Dios Cogéns cuando se trata de derecho penal internacional y derecho de los derechos humanos, donde se nos dice que hay que sancionar adecuadamente, es decir, que no se puede hacer lo que se quiera con las penas, aunque se vayan a cumplir en el país respectivo. Y sobre todo los delitos de lesa humanidad. Claro, porque son crímenes internacionales, son crímenes que afectan a toda la humanidad. Por tanto, no se puede jugar con las interpretaciones, no ya con respecto de las propias interpretaciones, porque un tribunal puede cambiar de posición, pero tiene que argumentarlo. Esta sentencia no argumenta, o si lo hace, lo hace torpemente. Además, con un agravante, doctor, con una, perdone que lo interrumpa, con un agravante que la doctora Jaiton de Nolasco... Sí, a eso me voy a referir. Claro, porque Jaiton de Nolasco, en 2009, mantiene exactamente la posición contraria. Eso amerita que, si cambia de criterio, tiene que explicar razonadamente, ampliamente y convincentemente por qué cambia de criterio. Eso es lo que dice la jurisprudencia de Argentina, de la Corte Suprema y de cualquier país democrático. No puedes decir hoy una cosa y mañana la contraria. Sobre todo, cuando estás violentando los derechos de la victoria. Que era el otro aspecto al que me iba a referir. Estamos en discrimines de lesa humanidad. Claro. Doctor, ahora, yo le pregunto a usted, digo, nosotros somos unos neófitos en esto, pero usted qué sabe de este tema. ¿Se puede, con este argumento que usted nos está diciendo ahora, de que hay una contradicción en el fallo, en el voto de Jaiton de Nolasco, ¿se puede, como, a ver... Que tenga consecuencias en los tribunales internacionales? Que tenga consecuencias en los tribunales, y que no sea válido el dos por uno, hasta que no... No, pero, desde luego, ya no sé en qué quedará, imagino que las... Apelar, era la palabra que no me decía. Las víctimas van a apelar inmediatamente, los organismos también. No, el fallo es superativo. El fallo es superativo porque es la Corte Suprema. Es superativo. Y solo unas medidas cautelares urgentísimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría ser, pero, al ser sentencia, nos quedaría solamente la Corte Interamericana. Pero, ¿se puede intentar, por esa vía, sin duda? Yo creo que se puede intentar. ¿Quién lo tendría que intentar, doctor? ¿Quién lo tendría que intentar? Las víctimas que estén afectadas, si hubiera alguna personada, y si no, organismos de derechos humanos. Ah, perfecto. Creo que van a iniciar ese camino, doctor, ¿sabes? Algo dijo Estela de Carlotto, e incluso lo ha nombrado usted también el otro día en una nota, en una entrevista. Sí, pero fíjense que es que es curioso, porque todas las sentencias hablan del principio de igualdad. Sí. Del principio de la aplicación de la ley magna enigma. Y dice que no se puede discriminar porque es por igual a todos los ciudadanos y por toda clase de delitos. Pero la realidad, es que yo no sé, pero no creo que en Argentina queden muchos presos que hayan delinquido antes de 2001 y que todavía sigan cumpliendo condenas. Es decir, se está refiriendo a los represores. Ah, claro. Y directamente se refieren a los represores. Es una falacia. A mí me gustaría que hubiera una, que sin duda se va a extraer, que hubiera una estadística a ver a cuántos presos comunes le es aplicable este razonamiento al día de hoy. Nos quedaríamos sorprendidos con toda seguridad. Claro, absolutamente. Y no te debería decir que muy pocos. Sí, absolutamente. Oye, pero aparte, digo, hace dos semanas atrás veníamos hablando del garantismo y en contra del garantismo, y que el garantismo no, y lo atacaron a Zaffaroni por el garantismo a partir de la puerta giratoria de Comodoro Pi, y qué sé yo, y salen con esto otro, que prácticamente es un garantismo también para los represores. Claro, eso es todo una especie de uso alternativo del derecho en función del cariz político que tiene en un momento determinado la sociedad. Y no olvidemos que hubo un cambio de gobierno y de filosofía y de planteamiento, sobre todo, en las victorias ya consolidadas de los derechos humanos, de la lucha contra la impunidad, ¿no? Entonces, es muy grave lo que se está percibiendo, ¿no? Y es muy grave también que altas instituciones como el Secretario de Derechos Humanos de Argentina, pues, avalen este fallo. No creo que ninguna persona... Y también el Ministro de Justicia también, doctor, ¿eh? Porque si bien dijeron que no están de acuerdo con el fallo del 2x1, dijeron, bueno, si lo aplica la Corte hay que acatar. O sea, a ver, fue, como dice el Evangelio, tibios, ¿no? Sí, bueno, pero realmente... No nos jugamos ni por un lado ni por el otro. Hacemos... Sí, es lo que siempre se dice. No la compartimos, pero la catamos. Claro. Pero es que yo creo que cuando hablamos de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, no podemos ser indiferentes, no podemos ser tenues. Si una sentencia está mal dictada, hay que criticarla y hacerlo con severidad, y el propio Estado ponerse al frente para o recurrir a esa sentencia o paliar sus efectos. Porque no cabe la menor duda de que esta sentencia socava los cimientos de la lucha contra la impunidad. Eso es la verdad. Podemos armar muchos argumentos a favor y en contra. Yo tengo bastantes en contra y pocos a favor de esa sentencia. Pero en todo caso, lo que no se nos puede ocultar es que va y no la línea de acabar consumando la impunidad de nuevo. Porque fíjese, ¿qué impide pensar? Si esta es una ley más benigna, el 2x1, estamos en el punto medio en que la siguiente interpretación, las leyes de violencia y de vida, y que al final también es más benigna, también se pueden aplicar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como un acercamiento hacia un precipicio peligrosísimo que yo creo que tiene que ser paliado por el esfuerzo de las organizaciones, de organismos de derechos humanos y por la sociedad en general. Pero aquí no estamos defendiendo una política determinada, estamos defendiendo algo que a mí me avergüenta que se cambie, que es la presencia y la posición de Argentina en estos años en la lucha por los derechos humanos, que se vea decaída o que se vea menos valorada a nivel internacional. Que queda ejemplo de política de derechos humanos, ¿eh? Claro, entonces quien lo esté haciendo desde luego tiene que obedecer a unos intereses muy fuertes porque si no no se comprende ni se entiende. Bien, bien. ¿Piensa que esto puede tener marcha atrás? ¿Puede haber algo que haga cambiar este fallo desde su experiencia, ¿no? Yo espero que sí, y de todas formas yo creo que esto se tiene que, el pueblo tiene que conocer muy en detalle lo que está ocurriendo aquí y por qué está sucediendo esto. Fíjese que yo tengo un argumento que no he visto que se haya reflejado en ningún comentario hasta el momento, pero es curioso que se apele a la aplicación de la ley del 2x1 cuando se recibe en una época en que el represor en cuestión, este o cualquier otro, no podían ser juzgados. Por las leyes de obediencia de vida y punto final, que rigen desde hasta 2005. Por tanto, si no podían ser juzgados, ¿cómo puede obtener un beneficio por algo que nunca se le podía haber juzgado? ¿Entiendes? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Es absurdo. Sí. Es absurdo. Es todo un gran absurdo. Es una trampa, es una trampa. Es una trampa de la derecha, doctor, ¿eh? No le quepa la menor duda, ¿eh? Lucas, iba a ser... Pero bueno, pero es muy grosera. Claro. No, pero será. Con ese argumento... Es muy vergonzante, doctor. Es muy vergonzante para nuestro país. Doctor, le quería a Lucas Martínez le habla, ¿cómo le va? Le quería preguntar justamente en relación a esto. ¿Cómo entiende usted esta relación entre el cambio político de algún gobierno, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, y el accionar de la justicia, ¿no? Porque pareciera que las cortes y los fallos es en relación al gobierno de turno. ¿Cómo entiende esta relación usted? Bueno, yo pensaba que aquí podía ser diferente. Pero claro, mis ejemplos eran Raúl Zaffaroni y otros muchos como él, que veo que o se les está persiguiendo o se les atienden los criterios que se habían fijado. Yo creía que esto no se iba a producir porque en algunos casos es realmente llamativo la persecución de la que se le está haciendo objeto, por ejemplo, a la Procuradora General y a otros jueces de justicia legítima y demás, me llama poderosamente la atención. Porque no se dan cuenta de que quienes así actúan, instrumentalizando al Poder Judicial y su independencia, al final van a salir perdiendo y salimos perdiendo todos los ciudadanos. Una sociedad democrática no se considera consolidada hasta que ese respeto entre poderes se produce. Y eso no significa que cada uno haga lo que quiera. El Estado es único, pero hay que establecer unas normas de prevención y de contención y de no injerencia. Y aquí se está viendo en Latinoamérica, en Argentina y en algunos otros países que se están confundiendo los roles de una forma avergonzante. Y eso al final conduce a un perjuicio claramente palpable de los ciudadanos y de las víctimas. ¿Sabe, doctor, que desde que asumió este gobierno, el gobierno de Macri y varios de sus funcionarios, varios funcionarios cercanos al gobierno de segunda línea, incluso de bastante primera línea, a través de distintas declaraciones, insisten con que el número de desaparecidos en Argentina no son 30.000, sino que han sido 7.000? ¿Usted qué opinión tiene de esto? ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que eso es un efecto perverso de este revisionismo y del negacionismo que abunda en estos días y que se está viendo en muchas partes del mundo, ¿no? Entrar, sostener esa discusión cuando las consecuencias de la dictadura argentina están probadas y además organismos de derechos humanos y los elementos que se han ido comprobando y constatando nos llevan, por supuesto, a una cifra muy próxima o incluso es la excedería de los 30.000 desaparecidos. No sé qué, pero por otra parte es que no entiendo qué quieren decir no 30.000, sí 7.000. Es que con eso quizás se hace menos perversa la dictadura. Claro. O sea, la cuestión no está en el número de víctimas, que es importantísimo, sino en la eliminación sistemática, en la aprobación de un plan sistemático para eliminar selectivamente a sectores completos de la sociedad. Juegan mil, dos mil, cinco mil o treinta mil. Pero, hombre, discutir a estas alturas esto es como decir que cuando luce el sol es de noche, ¿no? Sí, sí, claro. Y además es una re-victimización. Es una re-victimización. La víctima necesita empoderamiento, necesita protección por parte del Estado. No necesita que se la insulte, que se la minusvalore, que se diga que aquello por lo que está luchando por encontrar a un hijo, a un nieto, no, resulta que no están dentro de los 30.000, que están de los 7.000 o de los 20.000. Sí, sí. Me parece grosero. O que están paseando por Europa. Claro, claro. O que están paseando por Europa. Es tremendo, es tremendo la re-victimización que se hace de continuo y el desprecio que desde organismos oficiales se tiene contra las víctimas y eso desde luego en este ámbito choca frontalmente con todos los principios que regulan la legislación internacional sobre verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición. O sea, disminuyendo la cifra de desaparecidos se está contribuyendo a que no haya una garantía real de no repetición. Exactamente. Eso es lo que se consigue. ¿Sabe, doctor, que en el medio de todo este, de esta maraña y de este dolor de que no son 30.000, son 7.000, del 2 por 1 de que los genocidas van a estar sueltos, de que los propiadores deben de estar sueltos, la Iglesia Argentina, la jerarquía, la Conferencia Episcopal, hace tres días atrás, un día antes del fallo de la Corte, llama al diálogo entre represores y reprimidos, vamos a llamar de esa manera, ¿no? Que se armó un gran revuelo, por supuesto, que todos los organismos de derechos humanos salieron a repudiar, este llamado a la reconciliación. Los obispos después salieron a retratarse, de hecho lo siguen haciendo, ¿no?, como asustados. ¿Qué piensa de esto, doctor? Yo pienso es que, mire, la reconciliación es algo tan íntimo, tan personal. Yo me reconcilio con quien me quiera reconciliar y perdono a quien quiera perdonar. Entonces, nadie me puede imponer ni una reconciliación, ni un perdón, ni nada de esto. Es decir, eso es un artificio y una artimanía que se desarrolla en países como, por ejemplo, también en España, para ocultar los crímenes franquistas. Aquí se dice, no, es que la sociedad española está reconciliada. No, eso es mentira. El franquismo sigue estando presente mientras que haya más de 130.000 víctimas desaparecidas. Ese no es el segundo país del mundo en desaparecidos, después de Camboya. Por tanto, no se puede hacer esa afirmación, no se puede potenciar una política de reconciliación porque la reconciliación es algo privado, algo íntimo. Pero aparte para reconciliación, doctor... A mí ya no se le puede decir que sea reconciliado. Pero aparte para reconciliación, también tiene que haber, digo, pedido de perdón, de disculpas, reconocimiento... No, claro, tiene que haber algo fundamental. El primer elemento de la ecuación es la verdad. Claro, claro. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a hablar. Cualquier política de justicia restaurativa exige un elemento fundamental, que es la verdad. La verdad, sí. Y a partir de esa verdad podemos hablar en formas de cumplimiento de penas, de penas alternativas, de reconciliación, de aproximación, de políticas de memoria, de perdón. Pero el perdón de la víctima es algo íntimo. El perdón por parte del Estado es algo obligatorio. Claro. Es el Estado y son los represores los que tienen que pedir ese perdón. Sí, sí. Y el Estado reparado. El perdón se pide a través de la verdad. Sí. Absolutamente, absolutamente. Doctor, lo llevo un poquito a otros lugares de Latinoamérica, porque sé que está asesorando en Bolivia para un cambio en la justicia y que conoce la patria grande. ¿Cómo ve la situación de Venezuela? Bueno, muy compleja. Muy compleja y muy peligrosa porque la situación parece, por lo que vamos conociendo por las noticias, se hace cada vez más insostenible. Yo siempre he abogado por un esfuerzo político profundo de encuentro y que se acabe con esa desestabilización, pero tengo mis dudas. Desde luego planteamientos como el de la OEA o salida de la misma y demás no conducen a buen puerto y lo que yo deseo es que ese esfuerzo que algunos jefes de gobierno están intentando hacer de reconciliación, no de reconciliación, de aproximación para que haya una solución política tenga resultado. Porque si no, cada vez se va a ir extremando más la posición y en esa situación es impredecible lo que pueda ocurrir. Bueno, esto de alguna forma es también consecuencia de una política invasiva en lo judicial y en otros ámbitos por parte de Estados Unidos, que lógicamente no sólo está en la exigencia de cumplimiento de las autoridades, sino también a quienes desde fuera están tratando de subvertir todo el orden posible que pudiera haber. Sí, absolutamente. Se está tratando de reinstalar la mesa de diálogo. El Papa ha dicho el otro día en un vuelo de Egipto a Roma de que la oposición no quiere, es difícil que la oposición se sume a esa mesa de diálogo y ha creado un gran revuelo, pero está compleja la cosa. Lo traigo para la Argentina. Tenemos elecciones en octubre, doctor. ¿Qué piensa del macrismo y qué piensa del peronismo? Usted, ciudadano argentino, tiene el documento. No me puede escapar a esta pregunta. Tengo el documento nacional de identidad. Bueno, el peronismo es casi como una doctrina en la que caben muchas cosas, pero desde luego no cabrían determinadas políticas que hoy día se están viendo en el grupo dominante, en el grupo gobernante. Y desde luego este cambio abrasivo en contra del anterior me parece desmable y no es desde luego el camino que debe continuar la Argentina. Habíamos conseguido una posición muy estable, un empoderamiento muy potente de la sociedad y ahora lo que se está comprobando es algo muy distinto, ¿no? Es algo, una manifestación constante en la calle contra las políticas del gobierno y donde se hace un discurso de bonanza económica que no se comparece bien con la realidad. Bien, le vamos a pedir que haga fuerza para que en las elecciones podamos revertir toda esta derechosa que tenemos en el país. Doctor, ya terminando, sé que usted sigue siendo ciudadano español, entonces le voy a hacer esta pregunta. ¿Es verdad que va a ser candidato a alcalde de Madrid en las próximas elecciones? No, 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 no. Yo creo que fue una especie de debutante que empezó, se diría, si fuera aquí verano, diríamos una serpiente de verano, pero como no estamos en verano, pues es una serpiente de primavera. ¿Pero no le gustaría? ¿No le gustaría? No, a mí, yo pienso que la política no necesariamente tiene que ser ejercida por personas como yo o como otros que tengan similares planteamientos, sino por quien esté mejor dotado y preparado. Yo estoy participando en políticas. Sí, con Podemos, ¿no? En una plataforma que se llama Actúa, que ha surgido nueva para precisamente aglutinar las fuerzas de la izquierda, para que de una vez nos sigamos haciendo el primo, porque mientras que en la izquierda andamos a la greña, la derecha siempre es compacta como una apisonadora y gana, ¿no? Y gana, y gana. Es lo que nos está pasando en la región nuestra, nos está pasando en Latinoamérica. Y usted me acaba de dar pie para hacerle esta pregunta, porque sabemos que la conoce a Cristina. ¿Sigue charlando con Cristina cada tanto? No, últimamente no he hablado con ella, pero sigo en su trayectoria y... Sigue su trayectoria. Y siento también lo que está sufriendo y padeciendo. Sí, claro, absolutamente. Ahora está ya haciendo una gira, está por Grecia en este momento, yo a la mañana estaba en Londres, está yendo a Grecia. Cristina, ¿tiene que ser candidata en estas elecciones de medio término? Bueno, es una decisión tan personal, pero desde luego, si lo fuera, no creo que dudara a mucha gente que no va a ser ganadora, ¿no? Bien, bien. Doctor, le agradecemos muchísimo este rato que nos ha dedicado. Sus palabras han sido importantes. Le aseguro que van a ser titulares de algunos diarios de la Argentina en el día de hoy y mañana, ¿eh? Muy bien. Un abrazo y que la pase lindo. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias. AM 740. Radio 720. Alta Radio.